Un 0-0 para sufrir, un 0-0 para uno mejor dicho decir wow, pero que clasificación tan brillante la del Deportivo Pereira en condición de visitante de uno de los míticos estadios del fútbol suramericano elimina el Pereira Colo Colo, elimina el Pereira Elmonagas de Venezuela se clasifica octavos de final histórico para el conjunto matecaña, histórico para el Deportivo Pereira un empate de oro pero con un Deportivo Pereira infarto tenía con que el equipo inclusive buscar la victoria, asegurar la victoria y asegurar la clasificación pero un empate valioso en condición de visitante le permite al conjunto Deportivo Pereira sumar 8 puntos Colo Colo con 6 y el conjunto de Monagas con 5 salió goleado Monagas en territorio esceneise y Pereira hizo lo propio un empate con sabor a victoria, grande, grande Quintana, muy bien Zuluaga, grande Quintana pero hay que apostarle a no ser un equipo tan ultra defensivo, que eso no es bueno ni es prudente pero bueno, aquí vale, histórico Deportivo Pereira después de muchos años el fútbol colombiano accede un equipo a los octavos de final anticipado entonces, que bueno por lo del Pereira que estarán diciendo la prensa nacional, los que decían que era un ridículo ese equipo que iba a ser el ridículo el Deportivo Pereira ese tal baboso y guavaloso de Dinas todos la prensa nacional que decían que no tenía con qué aquí se demuestra, el fútbol es con trabajo con humildad, con sencillez se demuestra que el fútbol no es con nóminas de de 1.500, 2.000 millones de pesos mensual hoy Pereira demuestra que el fútbol es distinto y que el fútbol suramericano, pese a no estar nivelado por lo alto hoy le da al Pereira la posibilidad de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores que viva el Pereira, que viva el fútbol risaraldense que viva el fútbol matecaña que viva Alejandro Restrepo que viva el Dair Quintana que viva Ramírez que viva el cuadro de los once corazones Pereira en octavos de final de la Copa Libertadores de América